Bienvenidos a un nuevo vídeo de P.I.P.Héroes Soy Itaoscuro y aquí vamos a empezar este directo ya, por fin Sobre Sagara, la madre del enjambre Si habéis podido ver ya seguramente artículos con posibles builds Respecto a esta gran especialista de Heroes of the Storm Que da mucha versatilidad y mucho juego en cualquier partida Vamos a probarla, ya que lo han pedido, el del enjambre Que es sacar bicharracos a más no poder No es que se vea mucha diferencia, es un poco como la que utilizo yo Pero tiene sus diferencias Y empezaremos con esta primera de talento Que lo que hace Es que la E, donde sacamos las cucarachas con la espora En vez de sacar dos cucarachas, sacamos tres Ya de por sí se nota muchísimo la diferencia con ese pequeño detalle Así que vamos a ponerlo un poco en práctica ¿Por qué siempre se meten por aquí a morir? Yo no quiero perder experiencia para el equipo Así que no Ya veis aquí Tres cucarachas Se nota mucho la diferencia ahora mismo Tampoco estoy utilizando tantas habilidades ahora mismo Porque es el principio, no tengo tanto maná Y debo pensar bien en qué gastarlo Como por ejemplo esto Es que si os fijáis, los bellings ahora mismo casi no hacen daño tampoco Y esto de aquí como pusher de línea va muy bien Y luego ya más adelante podemos hacer teamfights bastante divertidas Y en minas además nos irá muy bien esta build No, 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 no Ya tenemos aquí a alguien que quiere contrarrestar nuestro push Siguiente talento A ver quien lo compruebe Efectivamente, sabía que era este El ataque medusa Lo que hace es sencillamente que nuestros ataques se propaguen Atacan a más objetivos Si os fijáis Y con eso hacemos mucho más push fácilmente Y en una teamfight haremos mucho más daño A la más cantidad de peña El pobre Moradine que este no es muy bueno Os habéis fijado como se ha quedado en las matas ahí Pensando que no tenía visión sobre él Y gracias al tumor sí Eso demuestra Algo bastante negativo por parte del pobre Moradine Ahí vamos Y molestando bastante al pobre Moradine Que ya no sabía que hacer con su vida el pobre Y ahora tenemos que hacer un pensamiento y ir a la fuente Como mínimo la fuente Ahí lo tenemos Las cosas como son Rew lo siento mucho Pero creo que muchos estaremos de acuerdo Al ver como está jugando el pobre Moradine A ver, todos empezamos siempre Yo soy uno de los que cuando era pequeño jugaba al Warcraft 3 Pero no jugaba de forma profesional ni nada por el estilo Montaba mis historias, ¿sabéis? Ponía enemigo IA fácil Handicap 50% y a montarme mis historias En plan roleplaying En un juego de estrategia en tiempo real Así que imaginaos Vale, ahora que me recomiendan por aquí Oh, extraño talento Ahí está lo que alguien quería ver del directo Ahora cada ataque que hacemos Reduce nuestros cooldowns Así que podremos spamear muchísimo barbicho suelto Es más, estoy por hacer el campamento de mid Con el poco maná que tengo A ver si me funciona No, nada me bastará Pero bueno La intención es lo que cuenta Mira, me estoy masacrando aquí Me viene a ayudar por suerte Fijaos como el CD Va reduciendo acá por cada ataque Oh, mira Fijaos Ataque o muerte Ataque Basics attacks Efectivamente Fantástico Free to play es que en la ronda Cada semana hacen una ronda de héroes gratuitos Y este moradín esta semana Es el héroe gratuito Por lo tanto Muchos de los nuevos jugadores Estarán con ello ¿Por qué no puedo Ponerlo aquí? ¿Por qué? ¿No tengo visión o qué pasa? No entiendo Porque yo vi que alguien lo... Solo pondré por aquí Si de paso me será más fácil detener al golem este que viene por esta calle Ahí lo tenemos Mira que cosa más gorda Estoy resolviendo la habilidad de las cucarachas Para cuando esté más avanzada Pero bueno, también puedo... Es uno de 60, ¿eh? Poca broma también No mal que tenemos el CD reducido de todas las habilidades Estamos lanzándolas de una manera súper bestia Otra vez cucaracha Ya tenemos seis cucarachas en acción prácticamente No, se reinician como estáis viendo Obviamente Pero gracias a esto vamos a dejar que ni destruya ni una torre Fijaos bien Y ahora tras esto vamos a base Que tenemos la Bruganidus Pues no, vamos a ayudarle Al pobre Y ahora sí que sí Y ponemos aquí la otra oruga Tienen que arreglar un bug Tienen que arreglarlo Que es que ahora mismo la Orugaidus Si plantas uno dentro de minas No puede salir Con las orugas que tengas en el exterior Algunos dicen Es que si no sería muy OP Pero es que directamente por ética Funciona así Es un bug Porque también tuvieron el mismo bug con Abazur Que no podía teletransportarse con su Z En ese sitio Y aquí que tenemos Mutalisco supongo ¿Verdad? Otra vez el Mutalisco Sí Vamos a plantar el Mutalisco entonces Aquí no me rodean Que es importante Y aquí lo tenemos Como está huyendo Arthas el pobre Ah, tendría que huir yo ahora Esa velocidad que me ha dado La biomateria de última instancia Ha sido Esencial No, lo siguiente Tenemos tres en top Aquí como fijáis No nos beneficiamos tanto De la biomateria Es más secundaria Por así decirlo Vale, muy bien Me has bloqueado el paso Y ahora aquí Arthas Vale Seguiremos pusheando Ahí lo tenemos Eso sí Gastamos mucho maná Obviamente Por el mismo Motivo por el cual Tenemos la reducción De Ceres Bueno Me podemos plantar esto Por aquí creo Sí, exacto Y volvemos a base Y vamos a pushear Lo máximo posible De nuevo Y aquí salimos Fijaos con que eficacia Estamos ya destruyendo Todo esto Nos retiramos mejor No, me va a matar Sí, me mata En vez de huir Me he dejado Utilizar Por así decirlo ¿Cuánto trabajazo Tiene que hacer la pobre Para destruir Mi Ornaganidus? Así que Ahora cuando reviva Sería importante Hacer este Campamento Así que Vamos Voy a meterme aquí Y saldré enseguida ¿Se puede volver a ponerlo por aquí? Sí, efectivamente Vamos a seguir Haciendo campamentos Y ahora El doble mutalisco Otra vez Con lo mismo Si recuerda La primera build Que os he enseñado Y vamos a pushear Ah, el mutalisco No se puede marcar Ah, sí, sí que se puede marcar Me hacía yo Qué raro Mira como ese Muradín Va a caer Debería caer Bueno, se salva Gracias a Lily Fantástico Ahora lo único que falta Es destruir por completo El palacio enemigo No Ah, la ulti de Moradín La team me tiene bastante fichado Moradín Quiere destrozarme Y lo ha hecho Obviamente no tengo tanta vida Y no tengo La supervivencia Que me permitía Mi primera build De todas Pero aún así Creo que el trabajo Ya está hecho Y ahí está No, esta no es la build Con más DPS Yo considero Que la que tiene más DPS Es la que me he hecho yo En la primera partida De todas Esta lo que tiene Como bien se ha explicado Es que Es una Madre de la prole Va sacando bichos Sin cesar Da un enjambre Increíble Porque con la reducción De CD Que es la clave Va sacando todo el tiempo La E Casi instantáneamente Por así decirlo También Los doble mutaliscos Que además Se ve reducido el CD Del doble mutalisco Que pues tiene incluso Threads Y lo hacen muy bien Con ataques básicos Llegando a un Haciendo mucho daño Como he dicho A base de los minions Pero no tanto Como yo diría En combate teamfight Como se podría lograr Con la primera build Que he mostrado Un abrazo muy fuerte Espero que os haya gustado Eso por encima de todo Recordad De seguir a PIPHeroes en Twitch Ir por su canal Tanto de Youtube Y en su página web Donde encontraréis guías Y muchísima información Actualizada Y diaria Del juego Y si Irme me voy ya Porque ha sido Un buen ratejo Os he mostrado Lo que tenéis que enseñar Y no os preocupéis Que dentro de pocos días Dentro de uno Dos o tres No exactamente cuantos Vais a ver Un siguiente directo A cuidarse chicos Adiós Y no os preocupéis Y no os preocupéis